La compositora peruana japonesa Pauchi Sasaki exhibió en el Festival Internacional Cervantino su propuesta Gama, en la cual lució un vestido con 100 parlantes cuyos sonidos retumbaron en el templo de la compañía. El speaker dress es empleado por Sasaki para la intervención de espacios no convencionales, por lo que se decidió por el recinto guanajuatense en el cual se presentó la noche del jueves. La idea del vestido surgió cuando acudió a uno de los templos principales de la zona metropolitana de Lima, al cual la llamaron, pero al llegar con todos sus pedales y procesadores, se percató que no había enchufes, por lo que se creó una necesidad para poder ser independiente en cualquier tipo de situación. Sasaki, quien también es violinista, señaló que desde los cinco años fue su instrumento principal y siempre ha sido su timbre predilecto. Como artista siempre lo que uno quiere es conectar con el público y sentir que ha dado algo significativo a las personas. Y en la parte experimental, desde la universidad yo participé en muchos proyectos híbridos, lo cual me hizo que estuviese en ese formato, me desenvuelva en ese formato. El violín es un instrumento que, si uno se pone a pensar, ha sido adoptado por todas las culturas del mundo, si no son el 90%. Y en el Perú, por ejemplo, tenemos más de 10 estilos diferentes de cómo tocar el violín, dependiendo de las regiones. Entonces, es un instrumento que, no sé, tiene una empatía muy fuerte con diferentes culturas y eso a mí a mí me llama mucho la atención.